Si tu dieta necesita un toque especial, las naranjas son la solución. Descubre por qué. Las naranjas no solo son deliciosas y refrescantes, también están repletas de nutrientes que te ayudan a bajar de peso. ¿Cómo lo hacen? Son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo, sin sumar muchas calorías. Además, su alto contenido de vitamina C acelera tu metabolismo y fortalece tu sistema inmunológico. Pero, incorporar naranjas a tu alimentación diaria es súper fácil. Puedes comer una como merienda, añadirlas a tus ensaladas, o incluso preparar deliciosos jugos naturales. Y no olvidemos lo prácticas que son para llevar a cualquier parte. Pero eso no es todo. Las naranjas también tienen un alto contenido de agua, perfecto para mantenerte hidratado, especialmente si tienes una vida activa. Es como llevar contigo una fuente de energía natural. Así que la próxima vez que busques una opción saludable para perder peso, no te olvides de las naranjas. Y si quieres descubrir más consejos para vivir una vida activa y saludable, visita mi página web activoysaludable.com. Tu cuerpo, te lo agradecerá.